Elecciones poderosas. Presidente Nicolás Maduro propuso renovar consejos legislativos y apoyó propuesta de elecciones parlamentarias el 22 de abril. Por unanimidad, Mesa de la Unidad informó que sólo participarán en la elección presidencial si se dan condiciones de ley. Por errores cometidos, Constituyente Julio Chávez calificó como lamentable las divisiones dentro de la oposición venezolana. Llamado. Rectora Cecilia García Arocha señaló que es necesario que la dirigencia política genere propuestas en beneficio del colectivo nacional. En expectativa, Sandra Oblitas manifestó que el ente comercial está a la espera de la aprobación de la propuesta de elecciones parlamentarias anticipadas. Investigación. Diputada Delsa Solorzano desestima tesis del enfrentamiento como causa del fallecimiento de personas en la mina SICAPRA. Propuesta. Donald Trump sugirió a los profesores portar armas para responder a los tiroteos en las escuelas. Premio especial. Miguel Bosé fue reconocido en la Cinta Vergara por 10 años de actuación. Pintado de cartil. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo haremos en los estados Mérida y Zulia. Nos hacemos con información en materia de transporte. Contactamos inicialmente a Raquel Alarcón. Buenos días Raquel, adelante. Muy buenos días. En Mérida cada día es peor el servicio del transporte público. Incluso voceros de sindicatos han manifestado que se encuentran prácticamente en un paro técnico. Esto por la falta de repuesto de todo tipo para sus unidades. Asimismo apuntan que es necesario que se revise el índice de inflación en Venezuela y se tomen medidas para frenar este flagelo, ya que con lo poco que cobran no cubren sus necesidades básicas. En contraparte, los usuarios se quejan del pésimo servicio y los altos costos de transporte, especialmente para rutas extraurbanas como las ubicadas en los pueblos del sur. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Benevisión. Buenos días. En el estado Zulia, como parte del plan de rehabilitación y recuperación del sistema integrado de la entidad, el gobernador Omar Prieto Fernández y el presidente del metro de Maracaibo, Silvestre Villalobos, entregaron 20 autobuses Yutón que fueron incorporados a cinco rutas de los municipios Maracaibo y San Francisco. Con estas unidades ya suman 50 las recuperadas desde el pasado mes de enero. Las autoridades informaron además que al menos 200 serán repotenciadas durante el primer cuatrimestre del año, esto para mejorar y optimizar el servicio del transporte público. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión. Gracias José Leonardo. Seguimos en el estado Huarico. Ahí autoridades regionales trabajan junto a los ganaderos para incentivar la producción del sector en la entidad. Nuestro corresponsal Eliezer Hernández nos informa. Buenos días Eliezer, adelante. Hola, buenos días. En el estado Huarico amanecemos con información en materia alimentaria. Y es que el gobernador de esta entidad, José Manuel Vázquez, aseguró que se encuentran trabajando de manera conjunta con el sector agroproductor en al menos 110 mesas de trabajo para lograr conciliar un precio para los rubros de carne y queso. Dijo que exige que el 15% de la producción se mantenga en esta entidad y de esta manera garantizar el suministro de proteínas a los huariqueños. Desde San Juan de los Morros, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Eliezer. Nos vamos ahora a los estados Táchira y Lara. En ambos se genera información sobre el sector salud. Contactamos inicialmente a Marine Glot. Marine, buenos días. Hola, buenos días. La Corporación de Salud del estado Táchira adelanta un plan especial de vacunación en ambulatorios y hospitales solo para aplicación de la BCG en infantes. La jornada inició este miércoles y culminará el próximo viernes. Desde hace más de un mes, el biológico no había sido enviado al estado andino debido a esto, Corpo Salud decidió realizar la jornada especial para cubrir la demanda. La vacuna es totalmente gratuita. Además, llegaron al estado biológicos contra la hepatitis B en niños y adultos, los cuales serán aplicados junto a la pentavalente, trivalente y antipolio. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Les informamos que pacientes de diferentes patologías se concentraron en la plaza Altagracia de Barquisimeto para solicitar a las autoridades competentes se incremente la dotación de medicamentos en los centros de salud. Víctor Martínez, representante de los pacientes de diálisis, afirmó que continuarán realizando estas acciones hasta recibir una solución en el menor tiempo posible, debido a que la preocupación aumenta cada día más por la falta de medicinas. Por su parte, el presidente de la Fundación Amigos del Paciente Reinal, Héctor Colmenares, manifestó que en la entidad hay más de 25 máquinas de diálisis dañadas, por lo que aseveró que se declaran en emergencia. En este sentido, pidieron a las autoridades que brinden una respuesta oportuna a sus requerimientos. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Benevisión. Génesis, gracias. Momento de ir al Estado Monagas. Allí organismos estadales trabajan para promover mejoras de seguridad. Nuestro aliado Alexis Abreu nos tiene los detalles. Buenos días, Alexis. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el Estado Monagas informándoles que la Dirección General de Prevención del Delito ha atendido a más de 10.000 personas en la entidad con 183 actividades realizadas. Así lo dio a conocer María Eugenia Solorzano, directora de esta institución, quien resaltó que en el marco de los 40 aniversarios, la DPD continuará con el abordaje en materia de prevención en las diferentes comunidades de la región, con el objetivo principal de buscar fomentar la paz y la convivencia solidaria. Indicó que la tolerancia debe imperar entre todos los venezolanos. Asimismo, esta importante institución reconoció la labor periodística al equipo de Noticiero Benevisión por la amplia cobertura de la corresponsalía en la región por transmitir la información justa y balanceada a nivel nacional. Desde el Estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Nos vamos ahora al Estado Cogedes. Allá la información es en materia de educación. Nuestro compañero Gregory Brusual nos tiene el reporte. Hola Gregory, buenos días. Buenos días, en Cogedes. Autoridades de la Universidad Deportiva del Sur anunciaron una serie de actividades que desarrollarán en el marco de la celebración de su décimo segundo aniversario. El rector de esta casa de estudios, Rubén Rumbos, informó que la institución realizará una serie de foros y talleres dirigidos a estudiantes y comunidad en general, así como exhibición de deportes de combate y otras disciplinas. Indicó además que está previsto la presentación de la nueva imagen de la universidad. Por su parte, representantes de los sindicatos universitarios señalaron que los trabajadores han venido realizando labor comunitaria en beneficio de las comunidades con motivo a la celebración. El rector de la UD Sur expresó que las actividades culminarán este viernes 23 con una caminata que partirá desde la sede de la universidad y culminará con una gincana en la plaza Manuel Manrique de San Carlos. Esta información la dieron a conocer durante una rueda de prensa, donde los distintos sectores que hacen vida en la universidad manifestaron su respaldo a la candidatura de Nicolás Maduro para las próximas elecciones presidenciales. Desde el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Gracias Gregory, finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en Vargas. Allá se realiza el ejercicio cívico-militar Independencia 2018. Orlefran Amaya nos amplía. Hola Orlefran, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde dieron inicio a los ejercicios de acción de defensa multifuncional de la Nación 2018, con más de 3.000 ciudadanos entre militares y civiles. Esto con una caminata de 6 kilómetros que inició en el terminal de Catealamar hasta las instalaciones del Cane. En este sentido, el comandante de la Sodi Vargas, James Solís Martínez, y el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, informaron que en los próximos días estarán activados los órganos de defensa integral para la lucha no armada en apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También destacaron que esperan la incorporación de más de 5.000 personas para estos ejercicios que estarán realizando hasta el próximo domingo. Desde el Estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió hacer una mega elección para renovar las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Oliver Rodríguez nos tiene los detalles. Para el jefe de Estado, concretar esta propuesta significaría dejar despejado el camino electoral por al menos cuatro años. Considera que es un tiempo prudente para dedicarse exclusivamente a la recuperación del país. Yo propongo que se sume la elección de todos los consejos legislativos de los 23 estados y de todos los consejos municipales de los 335 municipios del país y hagamos una renovación integral de la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo y los consejos municipales. Una gran mega elección parlamentaria del país. Lo propongo oficialmente a la Asamblea Nacional Constituyente. Para su consideración. Y vayamos a unas elecciones poderosas. Tan tan esta divorciada, la Asamblea Nacional adecaburguesa, del país, que no me acuerdo el nombre del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Tú te sabes el nombre del presidente de la Asamblea Nacional? ¿Tú te sabes el nombre del presidente de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes recuerdan el nombre? ¿Quién es el presidente de la Asamblea Nacional? Creo que no lo recuerdan ni los propios diputados de la Asamblea Nacional adecaburguesa. En Venezuela hace falta una nueva Asamblea Nacional, un nuevo poder legislativo que represente a todo el país y que trabaje. El mandatario nacional también rechazó este miércoles que la mesa de la Unidad Democrática haya decidido no participar en los comicios presidenciales. A su juicio, la coalición opositora decidió hundirse en contradicciones y alejarse de la vía democrática. Con MUC o sin MUC, en Venezuela habrá elecciones presidenciales y el pueblo participará de ellas como una gran fiesta electoral. La verdad verdadera es que ellos quieren obstruir todo lo que sea elecciones porque están perdidos, porque el pueblo les dio la espalda a ellos también. La verdad verdadera es que el poder electoral que tenemos es el mismo con que los eligieron a ellos diputados, igualito. Las condiciones técnicas, las condiciones de auditoría, las condiciones de transparencia, las condiciones electorales e institucionales son las mismas que los eligieron a ellos diputados. Ahora mejoradas. Nosotros, en cumplimiento del acuerdo de República Dominicana, estamos convocando al mundo entero que venga al proceso electoral. La MUC tiene miedo porque pierde de todas, todas, cualquier elección. Estas afirmaciones las realizó el jefe de Estado durante su postulación como abanderado oficial del Partido Patria para Todos. Allí anunció que la próxima semana inscribirá su candidatura rumbo a la reelección presidencial ante el Consejo Nacional Electoral para el periodo 2019-2025. El presidente de la República destacó que solo resta esperar que en las próximas horas la instancia plenipotenciaria de Luz Verde a esta propuesta en materia electoral cree que con esta acción se demostrará ante el mundo entero el carácter democrático de su gestión. Oliver Rodríguez, Noticiero Buenavisión. La mesa de la Unidad Democrática anunció que no participará en las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril por considerar que no existen garantías en el proceso. Ángel Oropesa, coordinador de la mesa de la unidad, leyó un documento redactado por la alianza opositora e invitó al gobierno a medirse en otras condiciones. Dijo que iniciarán una campaña para que se realicen verdaderas elecciones. El documento fue firmado por unanimidad de todos los factores de la mesa. De hecho, el partido al que pertenece el gobernador Falcón estaba reunido con nosotros hace apenas unos minutos. La propuesta de la mesa es que si se dan condiciones las previstas en la ley, estamos dispuestos a participar. Esa es la propuesta, la postura oficial de la mesa y es una postura que se mantiene hasta el momento. Convocaron a los sectores sociales del país a formar un Frente Amplio Nacional con el objetivo de lograr elecciones limpias y competitivas. Ya se iniciaron las reuniones, es multiplicar las reuniones para constituir el Frente Amplio Nacional por elecciones limpias. Un frente que conformarían los partidos políticos y los sectores sociales organizados. Eso ya arrancó, lo que hay que hacer es multiplicar para que se materialicen los próximos días. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, informó que ya recibieron la propuesta del presidente Nicolás Maduro para adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, consejos legislativos y municipales. Rodríguez expresó que el presidente Nicolás Maduro contará con el respaldo y el compromiso de la Asamblea Nacional Constituyente para fortalecer la democracia del país. Indicó que los venezolanos podrán ejercer su derecho a expresarse mediante el ejercicio del voto e informó que ya se recibió formalmente la petición de adelantar las elecciones de diputados, consejos legislativos y municipales. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, aseguró que es preocupante que a un presidente de la República le impidan participar en foros internacionales. A su juicio esto denota la situación política por la que atraviesa el país. Rafael Aníbal Camacho con los detalles. La máxima representante de la principal casa de estudios superiores del país hizo esta aseveración tras la negativa de la diplomacia peruana a recibir al primer mandatario nacional en la próxima cumbre de las Américas. Es preocupante que a un presidente de la República le impidan ingresar y participar en la misma, pero yo siento que sin duda alguna hay que analizar por qué se actúa de un país vecino, un país hermano, de esa forma hace un presidente de la República. Indicó la rectora García Arocha que este es un año electoral, tiempo que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. No se trata de desconocer, no se trata de que gane el que gane, se trata de que Venezuela pierde. Y eso es muy doloroso cuando el país pierde frente a las posibilidades de participación, de equidad, de transparencia, de oportunidad. La representante de la casa de estudios señaló también que es necesario generar propuestas que vengan en beneficio del colectivo nacional. Se trata de justamente expresar la opinión a través de una gran unidad, de un gran frente donde participen las distintas instituciones gremiales, políticos, sociales, que le digan al país una propuesta de país. Varias líneas en educación, en salud, en seguridad, en oportunidad, en equidad. Hay que hablar de propuesta al país. El venezolano, de a pie, que somos todos, quiere una propuesta de país. La rectora de la Universidad Central de Venezuela afirmó que las casas de estudios superiores del país no escapan a la problemática social y económica. Precisó que existe un alto déficit financiero para cubrir salarios y gastos de funcionamiento. Del punto de vista presupuestario, las universidades y la Universidad Central de Venezuela tienen presupuesto para dos meses. E igualmente sus providencias estudiantiles, que son comedor, transporte, biblioteca, en fin, en todas las dependencias que contribuyen en la formación integral del estudiante. A juicio de la rectora, la universidad no es solamente para formar al estudiante desde sus dependencias. Afirmó que también es para la investigación, la cultura, el deporte y principalmente para la pluralidad. En definitiva, la rectora Cecilia García Arocha aseguró que continuará trabajando en la formación de venezolanos mientras esté al frente de la Universidad Central de Venezuela. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Amigos, 6 y 49 minutos, hacemos nuestra primera pausa. Y venimos con más información para ustedes. Son las 6 y 53 minutos de la mañana. Brasil y Colombia anunciaron este miércoles que reforzarán su cooperación fronteriza y el intercambio de información sobre la situación en esa zona ante el éxodo de venezolanos. La decisión fue tomada durante una reunión celebrada en Brasilia a la que asistieron. Por el lado de Colombia, la canciller María Ángela Holguín y el titular de defensa, Luis Carlos Villegas. La delegación brasileña fue encabezada por el canciller Aloysio Núñez y los ministros de la presidencia, Eliseu Padilla de Justicia, Torcuato Yardín y de defensa Raúl Yucman. Holguín explicó que la intención de la mayor cooperación con Brasil busca mejorar la atención a los venezolanos que están emigrando ante la situación por la que atraviesa la nación. Previamente, la canciller colombiana señaló que han sido inhabilitados 17 pasos fronterizos respondiendo a las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos. Además, el gobierno brasileño informó que 530 inmigrantes venezolanos serán redistribuidos en el país en Sao Paulo y Amazonas para así aliviar la situación en el estado fronterizo de Roraima. Sandra Oblitas, vicepresidenta del CNE, aseguró que el ente trabaja sobre el cronograma de las elecciones presidenciales pautadas para el 22 de abril. Ante un presunto adelanto de elecciones legislativas para esa misma fecha, Oblitas manifestó que habría que esperar a que se apruebe la propuesta. Fíjate, estaríamos en el terreno de una cosa que no ha sucedido. Nosotros estamos trabajando en este momento en lo que es la elección presidencial que ha sido convocada para el 22 de abril de este año. El fijar la fecha, el 22 de abril, tenemos también que colocarlo en contexto, es parte de lo que está establecido, lo que se acordó, lo que quedó establecido en el documento de convivencia y vida democrática en República Dominicana y que el presidente de la República suscribió y se comprometió además que los entes del Estado aportarían a dar cumplimiento a lo que se suscribió en ese acuerdo. Oblitas se refirió a la invitación a la ONU para acompañamiento durante los comicios presidenciales. Se envió una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas para proponerle que conforme la delegación en los términos que se estableció en el acuerdo y también a los países que acompañaron la mesa de diálogo en el transcurso del tiempo que estuvo presente y está también en el documento la propuesta del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, son aspectos que están allí planteados en ese documento a los cuales el Consejo Nacional Electoral los está acogiendo en aras de acompañar, digamos, lo que ha sido la suscripción de ese documento por parte del Estado venezolano. Aseguró que el CNE trabajará para que se cumpla la norma para la regulación de las campañas electorales en medios de comunicación. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Elsa Solorzano, desestima la tesis del enfrentamiento con efectivos militares como causa del fallecimiento de 18 personas el pasado 10 de febrero en la mina SICAPRA en el Estado Bolívar. La parlamentaria explicó que se basa en pruebas que ha obtenido la comisión entre las que se incluyen fotografías de los cadáveres. Se pudo evidenciar que los cadáveres estaban todos heridos en distintos lugares del cuerpo. Incluso se pudo evidenciar que eran distintas las heridas que tenían en el momento de haber sido encontrados alrededor de la mina y los disparos, los impactos de bala que tenían en el cuerpo luego cuando fueron trasladados a la morgue de la localidad. Lo cual evidencia que incluso luego de asesinados siguieron disparándoles. Solorzano solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo que también realicen averiguaciones sobre el caso. 6 y 57, hacemos una nueva pausa. En breve, más información. Siete en punto de la mañana. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, afirmó que sería una bofetada contra los derechos de los electores realizar elecciones conjuntas para el próximo 22 de abril. Rondón cuestionó la propuesta hecha por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la cual fue respaldada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. El rector del Ente Electoral aseveró que realizar ambos comicios en conjunto sería una megaelección que implica la elección de más de 2.500 cargos, lo cual calificó como inconstitucional. Tarek William Saab, Fiscal General de la República, informó que de agosto a diciembre del 2017, el Ministerio Público realizó 551 acusaciones por corrupción y 100 personas están detenidas. Liz Flores estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente y nos trae los detalles. El fiscal Tarek William Saab presentó en la Asamblea Nacional Constituyente el informe anual de gestión. Encontramos un Ministerio Público que se había conformado en un cartel de extorsión que cobraba, y eso está comprobado científica y jurídicamente, tarifas en moneda extranjera por evitar una imputación. En casos abiertos por el uso irregular de divisas accionadas por CABID y Sencoex que involucraron a personas jurídicas habían sobreseído el 80% de las causas y habían terminado en acusación apenas el 20%. Investigaron los casos de corrupción de Andorra, CABID y Sencoex y PDVSA. Pudiéramos calcular que estas tramas que he mencionado le han causado un daño patrimonial al país superior a los 15.000 millones de dólares. Y aquí no estoy contando, no estoy incluyendo los contratos con sobreprecios, la gran mayoría de ellos sin ejecutar, que se otorgaron a dedo en la faja petrolífera del Orinoco entre los años 2011 a 2017. Calculemos entonces la proyección, si vamos, como en efecto vamos a hacer, seguir auditando hasta el final, con las últimas consecuencias, los demás miles de contratos. Que den la cara ante el país y no digan ninguno de ellos que son perseguidos políticos aquí no hay perseguidos políticos de la corrupción, son vulgarmente ladrones, ampones, que no se llamen disidentes, que no se llamen revolucionarios ninguno. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que el fiscal Tareguri Ansat eliminó el esquema de extorsión que existía en el Ministerio Público. ¿Quién había solicitado investigación de estos casos? El presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué hizo la usurpadora de la acción penal? Extorcionar, vender la justicia, traicionar a la República. Eso fue lo que hizo. Tuvo que llegar este fiscal designado por la Constituyente para atender las solicitudes hechas por el Ejército del Estado para que se investigaran estos graves casos de corrupción y se persiguiera a su responsable y se aplique la sanción que corresponde conforme al Estado de Derecho. En diciembre ellos intentaron nuevamente calentar las calles, pero no era la misma situación de fomento de la impunidad tanto de la violencia delictiva como la violencia con fines políticos. No pudieron. Informó Tarek William Sáquez que en el año 2017 iniciaron la depuración del Ministerio Público. 14 fiscales fueron puestos a las órdenes de la justicia por delitos de extorsión, tráfico de influencia y abuso de poder. Además dijo que aumentó en 128% la incautación de bienes producto de la corrupción. El ex gobernador del Estado Lara Henry Falcón reiteró su intención de participar en las venideras elecciones presidenciales. Así lo manifestó a través de su cuenta en Twitter. La dirigencia de avanzada progresista ratificó de igual manera su participación en los comicios del 22 de abril. Dicha organización política rechazó que la mesa de la Unidad Democrática se retirara del evento electoral. En Estados Unidos el presidente Donald Trump sugirió a los profesores de escuelas de todo el país la posibilidad de portar armas ocultas para responder a los tiroteos. Así lo manifestó durante un encuentro con unos 40 estudiantes y padres de víctimas de varios institutos de la nación. El mandatario explicó que los maestros serían sometidos a entrenamientos especiales. La iniciativa no es nueva. Ya la Asociación Nacional del Rifle había considerado armar a docentes dentro de las escuelas. Además, Trump también prometió reforzar los procesos de evaluación en antecedentes criminales para la compra de armas de fuego. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú. Donde al menos 44 personas murieron y otras 24 resultaron gravemente heridas después de que un autobús de pasajeros se volcara y cayera a un abismo en la región de Arequipa, al sur del país. La situación se registró en la madrugada en la carretera Panamericana Norte y en las cercanías del puente Ocoña, en la localidad de Camaná. El autobús se precipitó por causas aún desconocidas en una curva pronunciada hacia un abismo de unos 200 metros hasta casi llegar a orillas del río Ocoña. En el vehículo viajaban al menos 15 niños, aunque todavía se desconoce el número total de pasajeros. El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez, será enjuiciado en Florida y Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la masacre de más de 50 bolivianos en disturbios ocurridos en 2003. La denuncia será procesada en ese país en virtud de una ley que protege a víctimas de tortura. En México, 25 personas resultaron heridas tras una explosión registrada en un ferry en Playa del Carmen. Las autoridades aún desconocen las causas del siniestro. El gobierno ruso rechazó su presunta participación en los bombardeos contra Aguto Oriental en Siria. La localidad es un bastión de los rebeldes en las afueras de Damasco. Asimismo, el Kremlin pidió al Consejo de Seguridad de la ONU abordar este jueves el conflicto que vive el país árabe. Finalizamos en Nigeria, donde 90 estudiantes están desaparecidas tras un ataque del grupo extremista Boko Haram en una aldea de la localidad de Llobe. Este tipo de situaciones ya han ocurrido en el país. En 2014, 270 niñas fueron secuestradas en la ciudad de Chivok. 100 de ellas fueron liberadas. Tiempo a hacer una pausa. Sí, pero al regreso, entrevista a Benevisión. Nos acompaña ahí Fernando Travieso, integrante de la Comisión de Economía Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Los espero, en breve. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto, te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Emileidi Echenique requiere con urgencia hierro en ampollas. Las personas que desean colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0412 553 2140 o 0416 829 2743. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Entrevista Benevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Benevisión. Bienvenidos a Entrevista Benevisión. Hoy nuestro invitado es Fernando Travieso. Él es economista, experto petrolero, constituyente, integrante de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, miembro de la Subcomisión de Petróleo y coordinador del Observatorio Socialista Petrolero de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Naturalmente, vamos a comenzar por hablar sobre el petro. Para que la gente entienda ¿qué es y en qué se diferencia de otras monedas virtuales? Sí, bueno, es una moneda digital, una moneda virtual que no depende de los bancos centrales, ni del Banco Central de Venezuela, ni de los bancos centrales alrededor del mundo. Y que, a diferencia de ese tipo de monedas que hay en el planeta, la venezolana está respaldada por los 5.340 millones de barriles de petróleo que están en el campo 1 del bloque Ayacucho, que es uno de los cuatro bloques que componen la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Reservas que están certificadas. ¿Qué significa que están certificadas? En el 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Sarbanes-Holny, que entró en ejecución en el año 2004 que te regula todo el campo contable dentro de los Estados Unidos y por ende, dentro del sector financiero. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos adaptó sus reglamentos a esa ley y sacó el acta o la ley del 2008 de registro de petróleo y gas. Para que una reserva de petróleo tenga validez, ya no basta con que sea aprobada. La reserva de reserva aprobada desaparece y la que tiene valor es la reserva certificada. Entonces, una reserva certificada es aquella que, siguiendo los lineamientos, de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y del sistema financiero global, se taladró y se constató calidad y cantidad. En el caso venezolano, se está tomando en cuenta el 20% del petróleo bajo tierra. Eso se llama factor de recobro. De ahí salen los 5.340 millones de barriles que hay en el campo 1 del bloque Ayacucho. Eso respalda al petróleo. O sea, el petróleo está respaldado por lo que vendría siendo casi el 20%, nada más en ese campo, en campo 1, con un factor de recobro, tomando en cuenta el 20%, lo que vendría siendo aproximadamente el 20% a su vez de todas las reservas que le quedan a Estados Unidos según la Comisión de Bolsa y Valores que lo calcula en 23 mil millones de barriles. Entonces, es la única moneda digital que está repaldada por un activo físico que en este caso son las reservas petroleras que están certificadas. O sea, que la cantidad de petróleo bajo tierra tiene validez mundial. Por eso, es fácilmente uno de los mecanismos de intercambio que están haciendo con más peso, más fuerza, más estabilidad a nivel global. ¿Qué responde a otros economistas que afirman que esta es una manera que está utilizando el gobierno venezolano para obtener recursos ante la baja en la producción de petróleo, la disminución también en los precios y por el cerco financiero que suponen las sanciones tanto de la Unión Europea como de Canadá y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Yo le digo al público, ¿dónde está la cámara? Dime dónde está la cámara. Tiene varias, tiene dos allí. Yo le digo al público, pregúntense por qué esos economistas nunca les han explicado lo que es la ley Sarbanes-Hosley y lo que es una reserva certificada porque es una componenda. Todos esos economistas responden a los intereses de la Banca Mundial que a su vez están representadas por el Fondo de Inversión Vanguard. Ese Fondo de Inversión Vanguard creado en 1975 está constituido por la familia Rockefeller, la familia Rothschild, la familia Lazar y la familia Wardour. Estamos hablando de la burguesía norteamericana, británica, francesa y alemana que controla el 75% de la producción de bienes y servicios y que es dueño de todas las petroleras occidentales, es dueño de CNN, es dueño de los cinco bancos que componen la Reserva Federal de los Estados Unidos que son los que emiten los dólares. Entonces, esos economistas ni siquiera saben para quién trabajan. Ni siquiera saben. Ellos creen que están trabajando para el gobierno norteamericano cuando el gobierno norteamericano responde al Fondo de Inversión Vanguard. Entonces, los mismos, por ejemplo, hoy salió que Standard & Poor rebajó a default, a impago, la deuda venezolana, la deuda soberana. Claro, porque los mismos dueños de Chevron, de Edson, de BP y de Total son los dueños de los bancos y de las calificadoras de riesgo y como se están quedando sin reservas petroleras, pues entonces castigan al país ellos mismos el Fondo de Inversión Vanguard. Los Rockefeller y los Rothschild. Espero que esto no me lo censuren y me lo saquen, ¿verdad? Aquí están testigos que están viendo la grabación del programa. Entonces, eso es lo que está pasando. Esos economistas responden a las grandes familias que dominan tanto al gobierno norteamericano como al gobierno británico, al gobierno francés y al gobierno alemán. Y por eso es que esos gobiernos, los europeos y el norteamericano le imponen sanciones porque la burguesía y cualquiera lo puede buscar, pongan en el buscador fondo de inversión Vanguard y van a conseguir la respuesta y la justificación, la credibilidad con respecto a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, eso es lo que yo le respondo a los señores economistas. Por ejemplo, los diputados José Guerra y Rafael Guzmán de la Comisión de Finanzas del Parlamento afirman que el Petro más bien es una manera de endeudarse sin pasar por el control fiscalizador de la Asamblea Nacional y citan que algunos países y algunos inversionistas extranjeros no se van a arriesgar a involucrarse con el Petro sin justamente ese control del Parlamento. Claro, y tomando las palabras de estos señores, ya el diputado Diosdado Cabello, el constituyente Diosdado Cabello, ha hablado la posibilidad de que la dictadura también haga elecciones el 22 de abril para elegir una nueva Asamblea Nacional. Fíjate, la dictadura va a hacer elecciones presidenciales y está proponiendo tal vez elecciones para una nueva Asamblea Nacional. Entonces yo creo que la próxima Asamblea Nacional que el sistema dictatorial venezolano va a elegir con votación pública secreta y universal pues tomará las riendas en función de los intereses del país y no de las grandes familias porque esta gente ni siquiera trabaja para la burguesía de acá, trabaja para la burguesía mundial sin saberlo porque desconocen la materia económica. Lo que se han aprendido son cuatro tonterías que sacó la escuela de Chicago cuando la Universidad de Chicago a su vez fue creada por los Rockefeller que es el sector petrolero. Entonces ellos no saben ni para quién trabajan, es un desconocimiento total de la materia económica. Se aprendieron cuatro tonterías que es el llamado neoliberalismo que quien sí lo maneja bien es gente como Henry Kissinger que es el cerebro del Fondo de Inversión Vanguard que eso sí es un poder mundial es gente sumamente inteligente pero los de aquí ni siquiera saben para quién trabajan. ¿Cómo se va a determinar el valor del petro y cómo van a ser las operaciones de canje? El valor está fundamentado en el promedio de la cesta petrolera venezolana que tengo entendido que se robó el día de ayer en 58 dólares por barril aproximadamente o sea que la tendencia es a subir la tendencia del valor del petro como piso más lo que el mercado imponga en función de la oferta y la demanda el piso del valor es a subir y hay todo un sistema encriptado de manejo de las transacciones que ya lo explicó ayer el presidente de la república de manera magistral con el superintendente Carlos Vargas. Se habla o el instructivo dice que se puede utilizar Petro como un medio de pago interno el ciudadano común cómo lo va a poder utilizar por ejemplo para pagar bienes y servicios va a coexistir con el Bolívar se estaría hablando de dos conos monetarios cómo va a ser eso Fíjate nosotros en función de las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro y dado que él ha sido un trabajador toda su vida él conoce muy bien todo lo que es el sistema de cajas de ahorro entonces lo que estamos viendo es cómo implementarlo en una primera etapa para resguardar el valor de las cajas de ahorro donde los trabajadores depositan un porcentaje junto con el patrono de lo que se va produciendo entonces en una primera etapa es para resguardar el ahorro de la clase trabajadora de la clase obrera venezolana entonces sería llevándolo a las cajas de ahorro inicialmente y de ahí se iría expandiendo pero para que tenga valor un porcentaje de las transacciones que realiza PDVSA va a ser con Petro estamos hablando de PDVSA PDVSA por más que las agencias internacionales las saboteen para decir todo lo claro las agencias de inteligencia internacionales la saboteen sigue siendo la que más valor tiene según la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos porque en función del proceso de privatización de Saudi Aramco la empresa estatal de Arabia Saudita que va a salir el 5% de las acciones en la bolsa de Nueva York el año que viene aproximadamente tomando ese valor por barril que lo están regalando a 7,6 dólares están robando a Arabia Saudita tú colocas 7,6 dólares por barril a la cantidad de reservas certificadas que tiene PDVSA y PDVSA es la empresa más valiosa del planeta Tierra entonces fíjate de lo que estamos hablando la empresa más valiosa del planeta Tierra según los parámetros de la bolsa de Nueva York es a su vez en uno solo de sus campos quien está respaldando y quien le está dando valor al Petro como figura de intercambio para romper el cerco que a través del dólar nos ha impuesto los Estados Unidos vamos a seguir vendiendo el petróleo en dólares pero el resto de las transacciones como por ejemplo las inversiones para montar una empresa mixta en Campo 1 va a ser en Petro se nos ha agotado el tiempo muchísimas gracias por haber venido a la mañana de hoy a conversar con nosotros gracias a ti y a todo el Benevisión por la invitación así despedimos esta entrevista a Benevisión con Fernando Traviezo él es economista experto petrolero y además constituyente integrante de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente gracias también a ustedes por habernos acompañado en una nueva entrega de Entrevista Benevisión Hola que tal amigos soy Cariolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Miguel Bosé quien recibió un premio inédito en el Festival de Viña del Mar 2018 durante su décima presentación el español fue reconocido de forma especial Miguel Bosé recibió el denominado premio ícono una mención que tal como se encargaron de recalcar en numerosas ocasiones los animadores del evento fue creado solo para él lo llamativo fue el diseño porque no fue una de las tradicionales piezas como la antorcha o la gaviota sino que se trató de un collage de fotos con sus 10 presentaciones en la Quinta Vergara el cantante estuvo muy emocionado mientras contempló el premio y agradeció a todos por formar parte de su carrera sin embargo la noche inaugural trajo sentimientos encontrados entre los presentes y los usuarios de las redes sociales algunos aclamaron la actuación de Bosé y otros lo criticaron por considerar que estaba doblando seguimos con la reina Isabel II quien estuvo por primera vez en la semana de la moda de Londres la monarca sorprendió a todos con su aparición en el desfile del diseñador Richard Queen durante la Fashion Week de Londres lució un traje de chaqueta gris perla ataviado con adornos de cristal y diseñado por su asistente personal de vestuario joyas e insignias Angela Kelly es la primera vez que Isabel acude a este desfile y se sentó en primera fila junto a la directora de Bob Anna Wintour con quien compartió todo el evento ella realizó un tour por el backstage y entregó al diseñador el primer premio Queen Elizabeth II for British Designs que reconoce la originalidad de los diseñadores de moda británicos emergentes que muestren un talento excepcional y aporten valor a la comunidad con políticas sostenibles es el turno de George Clooney y su esposa ellos se sumarán a la protesta contra la violencia en las universidades de Estados Unidos el actor y la abogada anunciaron que participarán el próximo 24 de marzo en la manifestación convocada en Washington por jóvenes estadounidenses para solicitarle al gobierno que cambie la ley que permite la posesión de armas tras el último tiroteo ocurrido en un instituto de Florida George y Amal se encuentran consternados por lo sucedido y el valor de estos jóvenes los han inspirado por lo que también donarán 500 mil dólares para ayudar a financiar el evento llegamos al final soy Kareli Escuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión gracias Kari te vemos al mediodía nosotros llegamos hacia el final de la emisión matutina del día de hoy pero quedan con la segunda media hora de primer contacto ya están listos Elizabeth Marqués y Ángel López para acompañarlos con más información gracias por habernos acompañado nos despedimos recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden hasta el mediodía fuerte abrazo con más información chau